salvar empleos durante periodos con altos niveles de desempleo es especialmente probable que los políticos se encuentren bajo una fuerte presión para rescatar a ciertas industrias que están perdiendo dinero y puestos de trabajo mediante la reducción de las importaciones que compiten con ellas uno de los ejemplos más trágicos de estas restricciones ocurrió durante la depresión mundial de la década de 1930 cuando los aranceles y otras restricciones se incrementaron en todo del mundo el resultado fue que en 1933 las exportaciones mundiales eran sólo un tercio de lo que habían sido en 1929 así como el libre mercado provee beneficios a todos los países de forma simultánea de igual manera las restricciones al comercio disminuyen la eficiencia de todos los países de forma simultánea reduciendo los niveles de vida sin producir el aumento en el empleo que se esperaba estas restricciones comerciales en todo el mundo se desencadenaron con la aprobación de los aranceles smothobley en eeuu en 1930 que los aumentaron a niveles nunca antes vistos otros países contestaron con fuertes restricciones a las importaciones de los productos estadounidenses además las mismas presiones políticas que tuvieron lugar en eeuu también se dieron en otros países puesto que sonaba convincente para muchas personas que para proteger los puestos de trabajo en casa se debían reducir las importaciones desde países extranjeros el efecto fue que debido a los aranceles smothobley muchos otros países además de eeuu adoptaron fuertes restricciones al comercio las consecuencias económicas fueron muy diferentes a las pretendidas por los que aprobaron los aranceles pero fueron precisamente lo que habían predicho más de mil economistas que firmaron una declaración pública en contra del aumento de los aranceles dirigida al senador smoth el congresista holy y el presidente gerberto over entre otras cosas dijeron eeuu ahora se enfrenta al problema del desempleo los que proponen aranceles más altos aseguran que un incremento en las tasas creará empleo para los parados esto no es cierto no podemos aumentar el empleo restringiendo el comercio estos mil economistas entre los cuales estaban muchos de los más prestigiosos profesores de economía de harvard columbia y la universidad de chicago predijeron correctamente que otros países impondrían en represalia aranceles sobre los productos estadounidenses también predijeron que la gran mayoría de agricultores estadounidenses que se encontraban entre los mayores defensores de los aranceles finalmente terminaría perdiendo a medida que otros países restringiesen la importación de productos agrícolas estadounidenses todas estas predicciones se cumplieron el desempleo empeoró y las exportaciones agrícolas se desplomaron junto a una caída general en el comercio internacional la tasa de desempleo en eeuu era del 6 por ciento en junio de 1930 que fue el momento en el que se aprobaron los aranceles de smothoblade en comparación con el 8 por ciento en enero del año siguiente un año después el desempleo era del 15 por ciento y otro año más tarde alcanzó el 26 por ciento todo esto no puede ser atribuido tan solo a los aranceles pero la idea que se mantenía tras los aranceles era que estos reducirían el desempleo en un momento dado un arancel de protección u otra restricción a las importaciones puede proporcionar un alivio inmediato a una industria en particular y así ganar el apoyo político y financiero de las corporaciones y sindicatos en esa industria pero al igual que muchos beneficios políticos se produce a costa de otros que puede que no estén igualmente organizados sean notorios o ruidosos cuando el número de empleos en la industria estadounidense se cayó de 340 mil a 125 mil durante la década de 1980 esto tuvo un impacto devastador y fue una importante noticia económica y política también llevó a una serie de leyes y regulaciones destinadas a reducir la cantidad de acero importado que competía con el acero producido en el país por supuesto esta reducción en la oferta provocó un alza en los precios del acero dentro de eeuu y por tanto costes más altos para todas las otras industrias estadounidenses que fabricaban productos hechos de acero que van desde automóviles hasta torres petroleras todos estos productos hechos de acero ahora se encontraban en desventaja para competir con los fabricados en el extranjero tanto dentro de eeuu como en los mercados internacionales se ha estimado que los aranceles sobre el acero produjeron 240 millones de dólares en ganancias adicionales para las empresas del sector y salvaron 5 mil empleos en las acererías al mismo tiempo aquellas industrias estadounidenses que manufacturaban productos hechos con este acero artificialmente más caro perdieron alrededor de 600 millones de dólares en ganancias y 26 mil empleos como resultado de la política arancelaria de igual manera un estudio sobre las restricciones a la importación de azúcar en eeuu indicó que mientras que había salvado empleos en la industria del azúcar a la industria de los dulces le costó tres veces más el número de empleos debido al alto coste del azúcar utilizado para hacer estos productos algunas empresas estadounidenses se trasladaron a canadá y a méxico porque los costes del azúcar eran más bajos en ambos países las restricciones al comercio internacional proporcionan otro ejemplo de la falacia de la composición la creencia de que lo que es cierto para una parte lo es para el todo no hay duda de que una industria en particular o una ocupación se verá beneficiada por las restricciones al comercio internacional la falacia está en creer que esto significa que la economía en su conjunto se verá beneficiada ya sea respecto al empleo oa las ganancias